Los charquitos, según el barro que se cree por ahí o por aquí, los charcos es esto, el agua que tenga. En cositas así me doy cuenta yo del agua que va cayendo, ¿no? No te puedo decir, ha caído tantos litros por metro cúbico, ¿no? No, no, pero mira, ya se estaba llenando esto, sino que se va viendo que sí que va cayendo agua. Luego hay gente que saben que modifican el clima y que modifican el tema, ¿no? Para decirnos que estamos en sequía, pero siguen diciendo, pero no se llenan los... Dicen, está lloviendo, pero está lloviendo muy poco porque no se llenan los... ¡Ay, coño, que se me ha ido! Los embarses, sabiendo, sabiendo, porque alguna gente de Tazin me ha dicho los embarses, estaban vaciando el embarse de tal, y te sueltan a lo mejor con algo como eso. Pero es que no se llenan los embarses, o sea, vamos a ver, si un embarse lo llena, ahí se va llenando y lo van vaciando, lo van vaciando, porque lo que nos interesa es que sepamos que si hay agua, que el agua existe, que el agua existe, que no es que el agua se haya ido, como cree mucha gente, que no hay agua en los manantiales porque el agua se va y desaparece de la Tierra, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya me he liado. Vamos a ver, ¿por dónde iba? Estaba explicando si se va yo la pinza, colega. Lo hace frío tela, ¿eh? Pues eso, eso, van vaciando los manantiales y no se van llenando. Hombre, tú vas llenando un cubo de agua, un cubo de agua, le hace un agüero gordo abajo y le vas echando agua y no se va llenando. Bueno, a lo mejor este es el cubo y le pone el agüero aquí, ¿no? Y este es el 10% de la capacidad del cubo. Y ahora coge y va cayendo agua, va cayendo agua y cuando llega al 10% sale. Y va saliendo, y va saliendo, y va saliendo el agua, y va saliendo, y va cayendo agua, va entrándole agua al cubo y va saliendo el agua por el 10%. Y el que está mirándolo dice, me cago en la puta, ¿cómo que no se llena a partir? ¿Cómo que no se llena? No, no. Este, este, esto es pelea para mi tenis. ¿Cómo que? ¡Eh! ¡No!